Bueno, yo la verdad que me ha gustado muchísimo todo lo que has dicho, Francisco Jaquer, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, porque como madre adoptiva lo comparto contigo también, y decirte, Izaskun, que ojalá hubiese tenido en algún momento de la vida escolar de mi hijo una profesora como tú, pero totalmente en serio. Yo os voy a decir que más del 80% de las consultas que tenemos en la asociación nos vienen dadas por los problemas que existen en el entorno escolar. Llevamos muchos años trabajando en esto, llevamos de la mano de Aguinchari, de Javi Mújica, de otros profesionales, de Arantxa Brastegui y, bueno, pues de mucha gente que sabe sobre el tema, trabajando con el tema de educación. Yo quiero contaros un poco lo que ha sido mi experiencia personal, porque creo que puede ser un poco… que os puede dar un poco una idea de cómo ha sido en todos estos años. Yo tengo un hijo que ahora mismo tiene 17 años, es de adopción internacional y vino con dos años y medio. Empezó a dar problemas de conducta en primaria. En primero y segundo de primaria tuvo un profesor maravilloso que un día me dijo que… Mira, es que a tu hijo le pasa algo y es que no es como los demás. Yo le decía, pero ¿cómo que no es como los demás? Dice, no, a tu hijo le pasa algo. Tu hijo tiene algo dentro, tiene un trauma, tiene algo… Yo no sé decirte muy bien lo que es. Dice, yo creo que puede ser, yo sé, a lo mejor como estos niños víctimas de la guerra que tienen un miedo, que tienen algo ahí. Y ahí, bueno, pues yo empecé a ver también conductas de mi hijo, a informarme sobre el tema y a consultar con profesionales. Llegó tercero de primaria y cuarto de primaria y fueron un auténtico horror. Yo estuve, era día sí, día no, llamadas en la escuela, llamadas desde el autobús, llamadas de la dirección. Era horrible. El tema de la agenda era todos los días, por favor, no agendas, os lo pido, por favor, o a los niños que no pueden llevarlas, no se las pidáis. No es que no quieran, es que no pueden, en serio, no pueden. Era todos los días la agenda con notas muy malas, siempre eran cosas malas, algo malo había hecho, cualquier cosa, o sea, todo estaba mal. Nunca se le contenía, nunca estaba dentro en clase, como tú decías, nunca se le acogía, sino que siempre se les sacaba. O al despacho de la directora, o al despacho del consultor, o se lo dejaba en el patio, no iba a las excursiones. O sea, era el desastre de los desastres. Temas cognitivos no tenía, tenía un trauma grande, tenía problemas de apego, otra serie de cosas que en el centro no fueron capaces de entender. Nosotros estábamos todo el rato hablando con ellos, Javier Mújica ha hablado en numerosas ocasiones con la escuela, y el caso es que por una historia parecida a lo que ha comentado de una especie de agresión o no agresión, mi hijo terminó con expulsado cuatro días del colegio. Decidimos cambiarlo desde el colegio y mi hijo empezó a ser otra persona. Cambio radicalmente. El primer día de clase en el otro centro, que está a cinco kilómetros del otro, la profesora me dijo, yo lo único que pretendo es no hacer daño a tu hijo. A partir de ahí, mi hijo empezó a cambiar a nivel escolar. Ahora mismo está haciendo bachiller y ha sacado la ESO con un notable. Con esto quiero decir que, por supuesto, todo es reparable. No todos los niños tienen problemas. Las cosas se pueden solucionar, pero es terriblemente importante lo que pasa en el aula. Y por mucho que los padres estemos ahí y los profesionales estén ahí, nos estén dando su apoyo, lo que pasa en el aula es terriblemente importante. Son muchas horas. Y entonces yo creo que es un deber del sistema educativo de verdad dar el callo. No ser un sistema rígido. Atender las necesidades que tienen los chavales en cada momento. Como ya os he dicho antes, en la asociación más del 80% de las llamadas tienen que ver con temas de adopción y escuela. No sé cuántas charlas hemos podido dar en la asociación o incluso en la diputación. Aquí en Vizcaya, la diputación foral de Vizcaya, en su programa de posadopción, uno de los cursos que hace todos los años y de los talleres es adopción y escuela. Y es porque es algo repetitivo en las familias. Es algo que nos pesa muchísimo, que siempre lo tenemos ahí como una especie de losa porque no se nos entiende. Tenemos que tener en cuenta que es una población terriblemente vulnerable por todas las historias que ha vivido, por lo que ha pasado. Y que hay que atenderla de una manera, no sé si especial o específica. Por supuesto que no hay que estigmatizar, no hay que decir que todos los niños adoptados son, ni sean, ni vayan a ser, ni se cree un colectivo, ni de aquí vayamos a sacar un nuevo diagnóstico clínico. Para nada, pero sí, por favor, atender sus necesidades. Son niños que tienen un alto porcentaje de fracaso escolar. Y no porque en realidad no tengan capacidad, sino porque el sistema educativo, de la manera que está montado, no da con la manera de hacerlo. Nosotros, desde el año 2010, pedimos a Invocación Educativa, a la consejera de Educación, desde ese momento del Gobierno Vasco, a Educación Especial, pedimos que queríamos trabajar con ellos, que queríamos hacer una mesa redonda, que queríamos trabajar y empezar a comentarle todas estas cosas, pero para hacer algo en conjunto y bueno para todos los chavales. No solamente para los adoptados, también para, por supuestísimo, para cualquier chaval, porque dentro de la escuela inclusiva todas estas cosas son utilizables para cualquier chaval. Y bueno, pues tanta insistencia al final ha dado fruto, se creó un grupo de trabajo, empezamos trabajando con Isabel Galende, más tarde se incorporó Carmen, y bueno, otra serie de personas y por fin tenemos el documento. Yo creo que si hubiese tenido este documento en mi época, pues no hubiese pasado todo lo que pasé, que fue un auténtico calvario. Más que nada, pues porque podías llevar algo o que por lo menos alguien iba a tener formación sobre el tema. Sí que es verdad que la guía adoptia, que me imagino que muchos de vosotros conocéis y que la hizo el Gobierno Vasco en el año 2006, y ya han pasado años. Y yo esa guía la he llevado por colegios y por centros, que no sé esta en concreto, pero o les he ido pasando PDFs. Nosotros también publicamos una guía sobre el tema de la discriminación y la xenofobia y el racismo que suben nuestros hijos. Es increíble, yo pensaba que vivía en un país que no era racista, hasta que tuve un hijo que lo ha sufrido. Es terrible que tu hijo lo sufra. No lo sufre él, lo sufre la sociedad en conjunto. Es muy terrible. Nosotros lo único que pedimos al sistema escolar es un poco también lo que habéis dicho vosotros. Queremos una escuela que acoja, una escuela que acompañe, una escuela que esté pendiente de las necesidades. Y las necesidades de todos los niños no son las mismas para todos. Pues un poco estar ahí. Formación. Pedimos muchísima formación para el profesorado. A mí me hubiese gustado que esta sala estuviera llena. Me hubiese gustado que hubiese gente fuera, esperando. Porque eso es que el sistema educativo se está moviendo. O sea, que la gente se quiere enterar que hay cosas que están pasando, que se quieren poner soluciones y que la gente se quiere formar. También me hubiese gustado muchísimo que se siguiera investigando sobre todos los temas de cómo el maltrato, la negligencia, la institucionalización, todo lo que nos ha contado antes José Luis, todo esto cómo influye en el cerebro de los niños. Porque de verdad que deja una huella. O sea, ya hay investigaciones científicas que lo demuestran. Hay que seguir avanzando, avanzando mucho en este tema. Queremos también un diagnóstico precoz del déficit cognitivo acumulativo, que es un poco lo que tienen estos niños. Queremos que se flexibilice un poco la entrada en la escuela, dependiendo de las posibilidades de los chavales. Y adecuar los contenidos pedagógicos a los distintos tipos de familia. Otra cosa que también tenemos que implicarnos todos muchísimo es el currículum. Todos van a saber sumar, de verdad, todos van a saber sumar y multiplicar. Pero si un día no se saben las tablas, por favor, no pasa nada. Que no te vengan con una nota y que no te vengan con un suspenso. ¿Cómo se puede suspender a un niño en tercero de primaria? Todas. Todas. Yo no lo puedo entender. Tan malo no puede ser. Estoy hablando de un niño que ahora mismo está en bachiller. El problema ahí lo tenía el centro, claramente. Que no supo atender las necesidades de mi hijo. Por eso digo que ojalá hubiese tenido a una maestra como tú. Sí que es verdad que luego las tuvo. O sea, que también puedo dar las gracias, puedo decir muchísimos nombres de personas maravillosas que se han implicado en su educación. Y bueno, pues yo poco más quiero deciros. Que yo os doy las gracias por el trabajo que habéis hecho. Y que esto yo creo que es un primer pasito, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando mucho. Que tenemos que seguir avanzando. Y por favor, os pido que de verdad lo difundáis. Que vayáis a todos los berrichegunes. Que vayáis a las escuelas. Por favor. Gracias.